Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres enterarte de las últimas noticias en el Perú, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Daniela Darkurt se pronunció y dijo que se tomará un tiempo lejos de las redes sociales para intentar sobreponerse al sensible fallecimiento de su abuelito Luis Darkurt, quien no pudo ganarle la batalla al coronavirus. Es triste el proceso. Creo que nadie está listo para perder a alguien y más aún si se trata de tu familia. Llegó el momento de estar a solas, de respirar a solas. Quizás no nos veamos en unos cuantos días. Voy a tomarme mi tiempo para respirar y soltar, dijo muy afectada la cantante. Daniela afirmó que el proceso es muy triste y aprovechó la ocasión para agradecer a todos sus seguidores por el cariño y sus condolencias. Es bastante difícil para mí, explicó. La cantante también aprovechó su mensaje para agradecer a los doctores que trataron a su abuelito y hacer todo lo posible para salvarlo. También a todos los médicos del mundo que están agotando esfuerzos con sus pacientes. Finalmente, Daniela Darkurt aprovechará este tiempo para estar con su familia. Quiero agradecerle a mi mamá que ha sido mi más grande soporte en este momento y a esas personas especiales que están conmigo, expresó. Recordemos que la salsera hizo todo lo posible para que su abuelito pueda ser atendido en una unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, esta enfermedad continúa cobrando vidas inocentes en todo el mundo y esta es una historia que se repite y es de nunca acabar. En Perú Show lamentamos la pérdida y le enviamos condolencias a la familia de Daniela. Si eres fan de Daniela, envíale un mensaje de aliento en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú. ¡Suscríbete al canal!